Hola, soy Jesús Martínez y junto con mi socio Jordi García iniciamos el proyecto Carisma Escuela de Baile para crear un centro donde desarrollar el baile y las actividades físicas a todos los niveles. Contamos con un equipo de profesores formados específicamente en cada una de sus áreas y con amplia experiencia. Entendemos que la base para una buena carrera profesional es la formación y queremos que en Carisma nuestros alumnos tengan una formación adecuada en todos los niveles y en todos los rangos de edad. En Carisma tenemos un programa en el que dividimos las edades de los alumnos para que cada uno tenga la formación que necesita, tanto pequeños de 6, 9, de 3 años, también por arriba adultos hasta cualquier edad. En el área de ritmos latinos encontramos la bachata, bachata dominicana, salsa en línea, cubana, también dentro del área de urban dance encontramos el comercial, urban dance para niños, la pre-danza que sería la primera iniciación para los más peques dentro del baile. Están ampliamente demostrados los beneficios de la danza y las actividades de deporte en nuestro día a día, por eso queremos que en Carisma eso sea el pilar fundamental de nuestra formación y queremos que todos los alumnos reciban en cada una de sus clases todos estos beneficios. Atrévete a descubrir el baile y conócenos, ven a bailar con nosotros en calle Vereda Más de Tous, La Pobla de Baibola, Valencia. 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 Gracias.